En principio con mucha preocupación, porque uno escuchó un discurso el martes y al otro día era otra provincia. Y esto no se trata de interpretaciones de qué dice un dirigente o qué dice otro, sino que son leyes que están escritas, son leyes que no se escribieron en un día o dos días. Tuvieron seis meses de transición para escribirlas. Y esto realmente me preocupa, porque la ley de emergencia es una ley que le da superpoderes, es una ley que atenta contra las autonomías municipales, que le da el poder de romper las autorquías de los entes descentralizados, de echarle mano al fondo estímulo del Banco Tierra del Fuego, de echarle mano a los fondos del puerto también. De hecho la emergencia lleva consigo a sí misma una tercialización del puerto encubierta. Mi mirada es que el 80% de los artículos de esa ley son inconstitucionales. Yo entiendo que tiene que acelerar algunos procesos administrativos, lo que no se puede hacer es borrar todos los procesos administrativos, porque justamente el martes dijo que íbamos a ir a un gobierno con mucha más transparencia. Y también si estamos en emergencia económica no se puede andar diciendo por la vida, prometiendo cosas a la gente que después no se pueden cumplir. Porque hay una contradicción. La contradicción es, si decimos que va a haber paritarias libres el martes, y el miércoles presentamos una ley de ajuste con superpoderes, y es complejo, y decimos que ya no se puede dar aumento, es complejo, hay que tener coherencia en el momento. La coherencia no es discursiva, la coherencia es discursiva y con acciones. Yo valoro el gesto que ha tenido de llamar a los legisladores al diálogo, pero el problema es todo el paquete de leyes. La ley, por ejemplo, de la creación de empresas de hidrocarburos, me hace acordar IFUSA. Y de hecho hagamos un ejercicio, los periodistas, los dirigentes, leamos las dos leyes y comparemos, leamos los dos estatutos y comparemos, le abre la puerta a capitales internacionales. Esto quiere decir que vos entregás soberanía energética. Yo comparto que hay que asociarse con los privados para explotar y ponerle valor agregado a nuestro hidrocarburos y generar puestos de trabajo. Pero hay que hacerlo en un marco de responsabilidad. En esta ley no hay ningún tipo de control.